qué tal sean todos bienvenidos a nuestro canal en esta oportunidad vamos a ampliar la información sobre el bono día de reyes con el carné de la patria y el código bqr hemos recibido una cantidad de solicitudes y a partir de ellas vamos a tratar de respondérselas a todos ustedes la que más nos están pidiendo es qué hacer si no tengo un teléfono inteligente les recuerdo que para concursar que para participar y aspirar a los 500 mil bolívares del código qr el carné de la patria y al bono día de reyes que lanzó el día 4 de enero de 2018 el presidente maduro debes tener número 1 el carné de la patria número 2 un teléfono inteligente y número 3 está registrado en la página patria o hereje punto ve entonces vamos con la primera consulta de todos ustedes qué hacer si no tengo teléfono inteligente muy bien lo que en la recomendación que desde acá le estamos haciendo a todas las personas es que busquen en primer lugar un amigo en común que tenga un teléfono inteligente número 2 pueden ir a un cyber café preguntar al chico a la chica que allí sea el administrador ese cyber café a ver si está así les puede habilitar esta opción de prestar el teléfono o ayudarlo más que prestarle el teléfono ayudarlo es un razonamiento muy lógico el que muchos de ustedes nos han dicho que de los 16 millones de inscritos en el carné de la patria más o menos por lo menos la mitad o un poquito más se calcula que no tenga teléfono teléfono inteligente esta es una variable que el gobierno nacional deberá corregir para los próximos bonos o bonificaciones especiales para que toda la gente tenga opción igualitaria de inscribirse y participar en el sorteo porque recuérdense que esto es un sorteo donde hay 18 millones de inscritos y se van a se van a dar 8 millones de bonos es decir la mitad de estos bonos en segundo lugar muchas de las personas también nos han pedido responder por el canal que si pueden ellos escanear el código bqr a través de una tableta y efectivamente si se puede hacer todo dispositivo electrónico que te tenga la opción del escaneo de las fotos de códigos qr códigos cubarra es habilitado o es posible llevar a cabo el registro del del carné de la patria a través del código qr fíjense que la aplicación es muy sencilla tú te descargas la aplicación tienes tu carné de la patria a la mano le pasas por allí la cámara fotográfica o la o el dispositivo habilitado para el escaneo de el código qr del carné de la patria te ingresa a una segunda pantalla en la cual te pide un número telefónico recuerda da el número telefónico que tengas tú a la mano o de algún familiar porque qué pasa si da otro número telefónico si metes un número telefónico falso lo que sea como te enteras si te llega o no te llega el carné si fuiste seleccionado no fuiste seleccionado es muy importante por eso la aplicación te pide un número telefónico mediante el cual una vez tú ingresado ese número telefónico él te va a devolver un código que tú vas a ingresar a tu teléfono allí a la aplicación y ya estás participando porque el siguiente paso es que estás inscrito que fuiste registrado es decir requiere de dos pasos la inscripción el primer paso del escaneo el segundo paso recibir el código a tu teléfono a tu teléfono que estás donde está realizando la operación entonces volviendo al tema matriz tengo una tableta si puedes realizar el escaneo con una tableta si no tengo teléfono desde otra desde otras opciones o que otras opciones tengo las que ya les indicamos hay que pedir un teléfono prestado a un amigo a un familiar o en un ciber café a ver a ver si están ya habilitadas estas opciones porque ya nos han llegado algunos a algunas informaciones de que ya los ciber cafés se están bueno aprovechando pues cobrando algún estipendio por hacer el trámite del registro del código bqr otra de las dudas es que si con un teléfono yo puedo registrar varias personas si efectivamente se puede si tú tienes un teléfono y tienes a un grupo de familiares y amigos tú puedes registrar tantos carnet de la patria sean posibles ahora ojo con esto que te voy a decir atención con el dato no le estés dando tu carnet de la patria a todo el mundo tiene que ser una persona de confianza porque te digo esto porque te agarran el código qr te lo pasan por la aplicación y dan los datos de otra persona o el número telefónico de otra persona entonces le llega el mensaje a esa otra persona esa otra persona va y se registra y por allí te puede quitar la posibilidad de participar en él en el sorteo otra de las dudas otra de las dudas qué número de cuenta voy a colocar una vez que me llegue el mensaje recuérdate una cosa una cosa es muy importante una vez que tú te registre con la aplicación qr ya estás participando en el sorteo ahora tú me dirás ese es un sorteo diario si efectivamente son 8 millones de beneficiario el gobierno nacional ellos hacen una programación al cabo de 15 días un mes para estar enviando mensajes permanentemente es decir es un sorteo permanente hasta cubrir la cuota de 8 millones de registro de beneficiarios entonces sí la duda era una vez que te llegue el mensaje de que fuiste seleccionado en el sorteo de que ganaste el sorteo el siguiente paso el siguiente paso es inscribirte y yo sé que ya lo ya tú lo has hecho inscribirte en la página patria punto org punto ve esa misma página la que te dio el bono navideño por la en por donde concursar te en el bono navideño es la misma página si no estás inscrito te inscribes si estás inscrito entonces allí vas a colocar el número de cuenta que te van a depositar para donde te van a depositar el bono día de reyes ojo funciona para cualquier banco atención funciona para cualquier banco el gobierno nacional lo que te dice es número uno si tienes banco de venezuela número dos si tienes banco bicentenario mejor porque porque son bancos del estado que facilitan la transacción el envío de ese dinero pero si yo tengo vanesco provincial o cualquier otro banco privado efectivamente también sirve también sirve otra de las dudas otras de las dudas es que si yo puedo colocar si yo no tengo cuenta bancaria si puedo colocar la de un amigo o un familiar si efectivamente si fuiste seleccionado en el bono de reyes y saliste sorteado y no tienes cuenta bancaria cuando te registres en patria punto rg punto ve puedes colocar una cuenta alternativa que te permita recibir esos fondos y luego la persona de tu confianza trasladarte a ti esos fondos otra de las dudas cómo saber si fui beneficiado ya lo hemos dicho te va a llegar un mensaje diciendo que fuiste seleccionado fuiste beneficiado para el bono día de reyes recuerda ojo ojo con este dato es un bono diferente al bono navideño atención el bono navideño ya pasó ya se entregaron los 500 mil bolívares ahora este es un nuevo bono de otros 500 mil bolívares todo en adelante se va a hacer con el carnet de la patria ya el gobierno dijo que por ejemplo para mi casa bien equipada también va a ser necesario el carnet de la patria y a través de allí vas a conseguir los la línea blanca para equipar tu hogar todo a través del carnet de la patria y se está diciendo por allí que se puede escanear el código con una cédula no eso es falso las cédulas amigos míos no tienen códigos qr no se dejen por favor embaucar vayan y consulten nuestra información en nuestra página que permanentemente lo estamos orientando para tal fin recuerden si tiene alguna duda háganos la saber a través de nuestro canal oa través de los comentarios en facebook oa través de los comentarios en nuestra página hogares de la patria puntocom punto ve muchas gracias y hasta la próxima